Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás conmigo, conocida también como Cappy Love Intuitiva. Bienvenido a este tu segundo canal, Vive Libre Podcast conmigo, por supuesto. Esto es un audio interactivo en donde semana tras semana yo te llevo contenido adicional para que puedas aprender a vivir libre con la toma de decisiones y también poder ver tu perspectiva no tan solo en una área espiritual, sino que también puedas aprender a vivir en espíritu y transformar tu vida de una perspectiva realista. Muy bien, así que yo te invito a que semana tras semana te quedes conectada, conectado a este tu segundo canal. Muy bien, vamos a vamos a tocar un tópico muy interesante. ¿Cómo sanar y dejar ir a ese amor del pasado? Entonces aquí te van las siete estrategias potenciales que te pueden ayudar a vivir libre y aprender a sanar de esa herida, ¿verdad? Así que como todos conocemos, un desamor no es fácil. El pensar en esta persona constantemente el tratar de romper con esos lazos románticos definitivamente que no son fácil y toma tiempo, toma tiempo. Así que el corazón de alguna manera u otra fue hecho pues para romperse de vez en cuando. Son pocas las experiencias que no son dolorosas cuando rompes los lazos amorosos con una pareja. Incluso si fue usted quien inició la ruptura, pues en ocasiones se hace más difícil, ¿verdad? Tu mundo puede parecer sin color, no tiene sentido, todo está oscuro. Sin embargo, dentro de esta oscuridad hay una bendición hacia un desamor. También se puede interpretar como una oportunidad que te pueda ayudar a ayudar a inspirar un crecimiento personal en ti y regalarte una sensación de independencia que capaz anteriormente no sabías que era posible. Entonces a menudo las lágrimas son muy necesarios cuando estás pasando por una ruptura amorosa, cuando estás pasando por un desamor. Es importante que llores, es importante que sientas las emociones porque las lágrimas te van a ayudar a fertilizar aquellas semillas que te van a ayudar a transformarte nuevamente. Muy bien. Y también nutren un nuevo ser, un nuevo yo que capaz habías perdido durante esa relación que ya no es para ti. La emoción en ocasiones que puede romper tu corazón, esa es a veces la misma que lo puede curar. Así que vamos a repasar algunas estrategias para comenzar el proceso de la curación. Paso número uno es tomando la decisión para dejar a esa persona ir. Es difícil, ¿verdad? Es difícil sanar si vives en el limbo. Si pasas gran parte de tu día soñando con una vida compartida con tu ex, estás y vas a estar constantemente fantaseando, ¿verdad? Te encadena la idea del pasado y te mantiene en ese estado de dolor. Cuando hablamos energéticamente, nos sujetamos a esa energía del ocho de copas, ¿verdad? Para aquellas personas que me siguen en el canal inicial de YouTube, vas a conocer muchísimo lo que es la importancia de vivir en tus energías para que puedas reconocer en dónde estás. Entonces, cuando no tomas la decisión de dejar ir a esta persona, te mantienes encadenada, encadenado a la idea de que esa persona va a regresar contigo. Y lo que sucede es que a nivel emocional te mantienen en ese estado de dolor. Aprender a dejar ir las heridas del pasado comienza con tomar la decisión. Y es básicamente el primer paso hacia tu sanidad interior. Las situaciones, las cosas, no van a desaparecer por sí solas. Necesitas comprometerte a dejarlo ir, a dejarla ir. Si no tomas esa decisión conscientemente desde el principio, podrías terminar autosaboteando cualquier esfuerzo para salir de esta parte del dolor. Ahora bien, ¿cómo dejar ir a esta persona? Pues implica acción. Volver a entrar en tu mente para que no repita viejos recuerdos. Visualice un futuro mejor. Significa básicamente asumir tu responsabilidad de tus pensamientos, de tus comportamientos diariamente y a veces cada hora. Es como si fuese una reprogramación de tu cerebro, ¿verdad? Estás reprogramando tus pensamientos, tus memorias. Así que es muy importante tomar acción desde el comienzo. Ahora la pregunta es, ¿y si no tomé acción desde el comienzo? Tranquila, tranquilo, que puedes comenzar hoy. Paso número dos. Permitir un poquito de obsesión. Muy bien. No te voy a decir que simplemente trates de olvidar a esa persona porque realmente no sería realista. Tienes que pasar por tus etapas del dolor y en ocasiones vas a obsesionar un poco, ¿verdad? Supongamos que has tomado la decisión consciente de dejar ir a esta persona, ¿verdad? Y estás haciendo todo lo posible para volver a entrenar tus pensamientos, pero como que tu cerebro aún se atascan en las fantasías sobre tu ex. Está bien. Tranquila, tranquilo. Permite la obsesión ocasional porque el progreso es desigual. Así que al reprimir los pensamientos podría empeorar la situación. Wow. Créeme que eso es algo terrible, ¿verdad? Y eso ocurre mucho en las personalidades que típicamente están acostumbrados a no sentir el dolor. Pero es importante que sientas el dolor, ¿verdad? No reprimas los pensamientos. Simplemente piensa en esa persona. Piensa en ese ex por un momento, por 20 minutos. Llora si tienes que llorar. Y luego, pues, vas dejando ir ese flujo de pensamientos. Muy bien. Entonces, es muy importante que cuando tratamos de no pensar en algo, generalmente nuestra mente recuerda el mismo pensamiento que tenemos prohibido pensar. No es cuestión de decirle a nuestra mente, no pienses en ese ex, no pienses en él, no pienses en ella. Simplemente cuando quieras pensar en él o ella, piensa. No hay problema. Pero no permitas que esto sea en una constante y permanente. Muy bien. Si tienes una fantasía ocasional con esta persona, pues permite que tu mente fantasee por unos 15, unos 20 minutos y luego vas a notar como que tu pensamiento, tu mente va a pensar menos, como que ya te descargaste. Paso número 3. Aprende a vivir o aprende a vivir en un espacio vacío. Aprender a vivir en un espacio vacío es bastante difícil. Aprender a vivir solo, aprender a vivir sola. Pero es importante porque con cualquier ruptura viene la punzada, esa punzada aguda del vacío, ¿verdad? Ese, ¿y ahora qué? Y ahora no, ya no recibo sus textos, ya no recibo sus fotos, ya no recibo sus llamadas, ya no siento lo que sentía antes. La ruptura deja un hueco en tu corazón, claro. Especialmente difíciles son aquellas llamadas que son programadas o los momentos durante el día en que en que se visitan, se reúnen, ¿verdad? Ciertas canciones, restaurantes o películas te recuerdan recuerdos compartidos. Una ruta más directa hacia la curación es quedarse con la soledad, atravesarla. ¿Qué sucede? Cuando no tomas el tiempo para reconocer y vivir en esa energía de soledad, es como si estuviésemos comparándolo con la energía del ermitaño, ¿verdad? Si no lo haces o no te tomas el tiempo, pues, para simplemente permitir que esas energías se entren, si tienes que llorar, lloras y tomas tiempo para ti. Es importante hacerlo, no rodearlo con distracción y constantemente, pues, porque de esa manera, pues, reprimes aquellas emociones que te pueden causar daño en un futuro, muy bien. Paso número cuatro es distinguir el amor del enamoramiento. ¿Cómo puedes dejar ir? ¿Cómo puedes dejar ir a ese ex? Muy importante, distingue lo que es amor versus lo que es atracción. Quizás tu ex era, de hecho, tu verdadero amor, ¿verdad? Pero tal vez tu mente confundió lo que es la atracción con el amor. Si bien ellos pueden sentir lo mismo, sabe que estás lidiando con la liberación química de lo que es la atracción, la pasión, y también tratar de definir si realmente es amor. Entonces, con la liberación química del enamoramiento sobre lo que es la profunda intimidad del amor verdadero, puede ayudarte a superar la pérdida más fácilmente. El sentarte a analizar, ¿realmente esto fue amor? ¿Cómo definir la diferencia? Pues, mira, lo que es la pasión, el enamoramiento, es cuando piensas que esa persona es sumamente atractivo, sumamente atractiva, y no puedes dejar de pensar en lo que es la atracción, la intimidad, lo físico. Y si esa persona tiene específicamente unas cualidades, pero esas cualidades tienden a ir más a lo físico, a lo químico, entonces tú pudieses haber estado enamorado de lo que es la pasión, de lo que es esa necesidad física. Ahora bien, el amor, el amor es cuando te das cuenta que tu pareja no solamente es atractivo, es atractiva, pero que también tu persona es amable, es respetuoso, es inteligente, es divertido, y que aún dentro de sus debilidades, aún lo puedes aceptar, de todos modos. Entonces, tomar el tiempo para analizar y decidir, ¿fue amor o fue atracción? Paso número cinco, aprender a desconectarte, aprender a desconectarte de esta persona. Sabes, la intimidad nos pone en contacto con lo que es el lado débil, ¿verdad? Nuestro lado débil y la aceptación de que nuestra vulnerabilidad nos abre a la intimidad, ¿verdad? Entonces, amar significa apreciar esas áreas débiles o esa fugacidad, ¿verdad? De una relación, poder abrazar esa idea de incertidumbre dentro de la relación. Entonces, lo que sucede es que cuando tomamos objetos amados en nuestro ego, con la esperanza o expectativa de tenerlo siempre, nos vamos engañando poco a poco, nos vamos engañando a nosotros mismos y posponemos un dolor inevitable. ¿Qué es lo que sucede? Que la solución no es negar un apego emocional, sino volvernos menos controladores en cómo amamos. Así que recordar que siempre va a haber una incertidumbre en una relación, que es importante trabajar por la relación día a día, no tratar de controlar cómo amamos. Entonces, el recordar lo que es la impermanencia de cualquier relación puede ser especialmente liberador para ti, porque no va a haber expectativas, ¿verdad? Cuando hay una ruptura, ya entendemos de que simplemente esta persona no fue para nosotros, porque no nos apegamos emocionalmente a la idea de que esta persona iba a ser la persona para nuestras vidas por siempre. Así que la realidad es, amiga, amigo, que nada dura para siempre. Incluso cuando nos damos cuenta que el amor es una elección, nos permite no negar, pero también nos permite no apegarnos para poder entender que no hay necesidad de controlar cómo amamos. Simplemente amar abiertamente. Paso número 6. Desarrolle un sentido de sí mismo. Definitivamente que debemos de pasar por dificultades, rupturas y en ocasiones pues heridas narcisistas y que la pérdida de un placer apreciado no es necesariamente la pérdida. de la verdadera felicidad y bienestar. El dolor nos expone a trabajar con nosotros mismos y en ocasiones al exponerse al trabajo que hay que hacer para sentirnos vivos, dentro de nosotros mismos pues tropezamos. Pero depende de nosotros mismos. Estamos de rodillas sumergidos en los escombros y la suciedad de dolor. Sin embargo, esta perspectiva te va a ayudar a construir una nueva base y comenzar a definir realmente quién eres y qué aspiras a ser. Cómo te levantarás. Entonces, tomar esta ruptura como una oportunidad de volver a encontrarte debería de ser siempre tu prioridad. El paso número 7. Abrir tu corazón al amor. Y yo creo que eso es una de las áreas más interesantes pues porque cuando tienes una ruptura no quieres pensar en nadie. No quieres abrir tu corazón a nadie. Estás completamente decidido, decidida a no confiar en nadie. Pues porque te sientes amargado, te sientes amargado, estás herido, desilusionado y pues llega el punto en que no quieres volver a confiar en nadie. Sin embargo, la forma más rápida de recuperarte de una ruptura es simplemente continuar amando profundamente y abrir tu corazón a la posibilidad, claro, a la posibilidad de un amor futuro. No dudes en amar y amar profundamente. Puede que tengas miedo del dolor que pues puede causar otro amor profundo, pero en realidad eso no debería impedirte amar profundamente. El dolor que proviene del amor profundo hace que tu amor sea cada vez más sincero, más fecundo. Así que es como si fuese un arado, ¿verdad? Un arado que rompe la tierra para permitir que la semilla eche raíces y se convierta en una planta más fuerte. Yo creo que lo que es poder abrir tu corazón al amor luego de una ruptura es difícil, pero es importante porque cada experiencia en el amor que tú tengas te va a permitir entrar en esa nueva relación con más experiencia, con más fortaleza y en ocasiones con un nuevo yo, con un nuevo tú, ¿verdad? Así que si sigues estos siete pasos para poder recibir la curación, la sanidad interior y decides dejar ese amor del pasado, vas a poder ver más claro tu futuro. Abre tu corazón al amor. No le tengas miedo a amar porque definitivamente luego de este periodo de transformación verás que todo es y todo será para ayudarte a vivir libre. Te quiero mucho. Gracias por compartir conmigo y vamos a proyectar visión y a vivir libre. Hasta la próxima. Bye.